En relación al rayo que en la tarde de ayer ocurrió en el sector de los buandules de la Villa Olímpica de Santiago, unas seis personas fueron heridas producto de que este rayo impactó en una mata de coco. Estas personas fueron auxiliadas por miembros de la comunidad y del sistema 911 que acudieron en su ayuda. Hasta el momento, hasta el momento, a la hora de nosotros pasar este informe, podemos decir que ya la gran mayoría fueron despachados a su casa, pero había una persona que todavía quedaba en el hospital, lo que significa que nosotros llamamos la atención de la población, no solamente con este rayo, sino con las lluvias que han estado inundando. Tanto el río Jacabo que ha causado mucho efecto, ha causado mucho daño, como el arroyo de Jurabo, la caña del diablo, todos los arroyos han tenido consecuencias y todavía se mantiene la alerta para la provincia de Santiago. Hay que estar vigilante y atento. Y esto, y esto de Israel fue algo circunstancial que ocurrió en esa comunidad. En una mata de coco, pasada las 6.30 de la tarde del día de ayer, seis heridos que fueron trasladados a los hospitales y uno quedaba anoche en el hospital, pero ya para el día de hoy pienso que ya le hayan dado de arte. ¡Gracias! ¡Gracias!